Desde la sociedad, regresamos. Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos de nuevo en estos programas de la sociedad en el segmento Mi Opinión. Y hoy como todos los miércoles nos sentimos muy orgullosos de que nos acompañe entre las cámaras y los micrófonos de Ana Ype. Buenas tardes, Ana Ype. Gracias, buenas tardes, don Héctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal el frío? Sí, está haciendo un poco de frío. Bueno, ahorita ya a estas alturas ya estamos un poco más calientitos, pero en la mañana estuvo bien el frío. Sí. Muy bien, bien. Pues comenzamos con la información, don Héctor. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. ¿Qué notas tenemos ahora? Tenemos la primera nota de nuestra página. Pues instalan más de 72 mil lámparas LED en la capital. Esta propuesta fue por el alcalde Eugenio Baeza. Él propuso contratar los servicios de una empresa privada, don Héctor, para restaurar todas las que ya teníamos, las lámparas. Muy bien. Esta que van a instalar estas más de 72 mil lámparas es una buena noticia, voy a decir, porque uno de los principales talones de Aquiles, de todos los trienios, llámese palistas, que no más hubo, pero previstas, ha sido principalmente la falta de luz pública. Sí, claro. Hay muchos reclamos, hay muchos reclamos sobre esto de la luz. Entonces, qué bueno que hayan autorizado ya la compra de estas lámparas LED y lo más pronto posible que sean instaladas, ¿verdad? Claro, y mencionaban que las otras contaminaban el medio ambiente. Sí, por el mercurio que contenían, recordemos que se llamaba la luz mercurial y esto hacía que hubiera algún problema cuando las lámparas se quebraban, cuando las lámparas se fundían y todo esto, pues sí provocaban algún daño. Y con esto de las luces LED, pues vamos a tener un ahorro en cuanto a la energía y además, bueno, pues ojalá estas duren más que las otras que teníamos anteriormente. Yo creo que sí, tienen más tiempo de vida. Tienen mucho más tiempo de vida. Y aparte, estéticamente la ciudad se ve más bonita, más moderna. Más moderna, definitivamente que sí. Y hay otro punto también, ojalá dejemos de tener ya los problemas que se habían suscitado con tanta luz. Entonces, en algún tiempo un comentarista muy conocido, Marcantino de Gavara, llamaba a un presidente municipal, ¿cuánto ni hablas? Porque precisamente su talón de aquí les fue la falta de luz. La falta de luz. Pues esperemos que eso ya se arregle, ¿verdad? Esperemos que sí. Yo pienso que ya con esto sí habrá una forma más de arreglarse. Sí, claro. Y pues con otra noticia, sale a nivel mundial, trasciende que Chihuahua y Juárez dejaron la violencia. Así como el eslogan que anda ahora de que Chihuahua ya cambió. ¿Qué le parece con eso? Me parece bien, mira. Mencionábamos en algunas intervenciones anteriores que Chihuahua había dejado, Ciudad Juárez principalmente había dejado de ser una de las ciudades más violentas, más peligrosas del mundo. Sin embargo, esto que ya trascienda a otros países es muy bueno porque antes se abstenían de venir a Chihuahua precisamente por la inseguridad que privaba ahí en Ciudad Juárez. Y qué bueno que ya trascienda a nivel mundial que ya Ciudad Juárez y Chihuahua son ciudades que ya dejaron la violencia atrás. Qué bueno, es un buen logro del Estado. Claro que sí. Y ya no se escucha de que Juárez es muy feo, ¿no? No, al contrario, ahora se dice que hay que volver a visitar la frontera de Ciudad Juárez que es una frontera que siempre tuvo mucho turista y que actualmente ya se ven mucho más negocios que están regresando a la ciudad de Ciudad Juárez. Claro que sí. Y pues, él mismo reconoce la Comisión de Derechos Humanos una disminución de homicidios y delitos de alto impacto. Esto fue a partir del segundo semestre del 2011. Se redujo un 76%. Sí, esto lo mencionó ayer el licenciado José Luis Armendales cuando pronunció su informe de actividades de este año. Estuvo ahí en el Congreso del Estado y lo mencionó. Y además quiero aprovechar para felicitar al licenciado Armendales precisamente por la presentación de su informe de actividades. Así es, él reconoció que sí ha disminuido la violencia en el Estado. ¿Por qué? Él tiene que ver en esto porque precisamente todas las quejas llegan a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y somos encargados de emitir las recomendaciones para que de alguna manera, bueno, las autoridades se pongan sobre el asunto y traten de reunir a las cosas. Un saludo a don José Luis Armendales a quien tenemos ahorita en pantalla. Claro que sí. Y yo pienso que sí, que sí ha cambiado un poco ya. No estamos tan... Como anteriormente. Como anteriormente. Ya puede uno salir con tranquilidad más al centro, a lugares comerciales, tiendas departamentales. Definitivamente que sí. Y además podemos viajar con más tranquilidad a otras partes del Estado. A excepción de Ciudad Cuauhtémoc, que ahorita dicen que hay mucha... Que hay mucha delincuencia. Sí. Habrá que investigar ahí, a ver qué pasa. Así es. Y pues un... Este, ahora sí que un gasolinazo, pero va a bajar. Ofrece a Hacienda bajar tres centavos a la gasolina premium. Bueno, sí. Empezamos bien el año con cuestión de la gasolina. Sí, recordemos que también había bajado la Magna. Y ahora anuncian tres centavos en la premium. Entonces los precios serán de 13.16 por la Magnum. La premium 13.95 y 13.77 el diésel. Ahorita le da también la atención los precios, porque están casi al parejo. Recordemos que antes se usaban mucho los automóviles diésel, principalmente la marca Mercedes, que sacaba automóviles del diésel, precisamente por el costo, que era mucho más barato el diésel que las otras gasolinas. Entonces ahorita ya casi están parejos. De alguna manera ya por eso no están saliendo, saliendo los, estos automóviles de, los automóviles a diésel. A diésel. Así es. Si tuvieron como que un pacto cuando recién salieron, ¿no? Un impacto de que, ay, diésel, pero ya no, ya no se ha visto tanto. Ya, también con la gasolina, que la gasolina, el gas, ¿verdad? Hubo muchos carros que cambiaban el sistema gas porque salían mucho más barato. Y ahorita, bueno, pues ya es prácticamente... Ya estamos a la paga. Esperamos que el precio del crudo se siga, se siga recuperando para que de esta manera, como nos lo prometieron con las reformas, podamos tener una gasolina de acuerdo a la producción de petróleo que tenemos. Somos uno de los principales productores del mundo. Sí, pues sí, tenemos por aquí una, pues, vergonzosa noticia, que 41 millones de niños con sobrepeso en México. Sí. Qué tragedia. Es una tragedia realmente, de verdad, recordemos también que precisamente se suspendieron o se prohibieron los comerciales en horarios donde los niños pudieran ver los horarios de alimentos chatarra. Y no hemos dicho mucho en repetidas ocasiones, no se trata de prohibir los comerciales, se trata de hacer algo para que no se venden todo este tipo de productos. O sea, sabemos que es un aporte a la economía muy fuerte, sin embargo, también recordemos que los niños están sufriendo, no, 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 los niños, la obesidad, la obesidad en México es bastante. 41 millones de niños, pues son muchos, son bastantes. Yo digo que esto es un problema de mercadotecnia, ¿no? Porque como dicen, bueno, yo digo, estar saludable no es comerciable, se dice, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que esto viene de casa, estar... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Desde casa viene el comer bien y pues no contaminar el cuerpo con tantas sustancias químicas que es lo que hace enfermedades, cáncer, diabetes. Lo que necesitamos es precisamente lo que dices, educación, porque cuántas madres las ve salir de las tiendas de conveniencia con sus dos cocas familiares, sus papitas, sus galletas para los niños. Sus pastelitos. Entonces, sí debe ser de lo que también los padres deben tener conocimiento de lo que están... Deben de tener conocimiento de lo que están proporcionándoles a sus hijos, porque muchas veces por falta de tiempo o por falta de conocimiento les dan alimentos chatarros. Sí, y es que también la vida que lleva uno apresurada, ¿no? De que tenga mi hijo rápido un pastelito de... Eso es correcto, es precisamente lo que mencionaba. ¿Cómo hace esto? Porque yo traigo mucho apuro y tenemos mucho trabajo. Pero podemos cambiarlo a una fruta, ¿verdad? Definitivamente a un cereal de... ¿Verdad? A su abuelita, sí. La agua natural, las frutas que son muy buenas, algún cereal que se les puede dar, que no sean alimentos chatarra precisamente. Entonces, habrá que empezar por en casa, ¿verdad? Así es, todo. La educación, ya lo decían, ¿verdad? La educación de todo tipo empieza en casa. Claro que sí. En la escuela les enseñan matemáticas, les enseñan ciencias naturales, les enseñan todas las materias que han de aprender, pero la educación, la educación real, es en casa. Está en casa, claro que sí. Y pues ya para terminar, don Héctor, este segmento, Donald, el cobarde, llamó Ted Cruz a Trump por no asistir al debate. Así es, es que quiere bocotear precisamente el debate de los republicanos y por eso es que Ted Cruz, que no es latino, pero es aspirante a la presidencia de Estados Unidos, bueno, le dijo que era un cobarde. Y sin embargo, bueno, pues aquel lo tomó como es, ¿verdad? Es un cuate que no tiene ninguna vergüenza ni nada y pues lo tomó por otro lado. Porque también allá en Estados Unidos, en un mercado, lo surtieron a jitomatazos, como dicen los chilangos, a tomatazos. A tomatazos. Y con la verdura a este tipo, que sin embargo, pues va en primer lugar en las preferencias para la presidencia de la República, como decía mi madre, Dios, no se agarre confesable. Híjole, ¿qué nos espera si gana este tipo? No, mira, es un problema muy fuerte. ¿Verdad? Y aparte ya se hizo como que mucha farándula, ¿no cree con eso? Sí, sí, se hizo mucha farándula. Que dijo, que dijo, que hizo, que ya es... Exactamente, es mucho, mucho... Ya, ya es mucha faramaya. Hay un video que anda circulando por la red donde se ve, en las luchas en Estados Unidos hay gente detrás que van y se meten con los luchadores y luego luchan con nosotros. Y vimos una, precisamente, una lucha de Donald Trump con otro de los que apoderaban a otros luchadores. Entonces, entonces, bien, bueno, ¿por qué los republicanos lo tienen en primer lugar? Porque mucha gente en Estados Unidos no quiere a los migrantes, sobre todo a los latinos. ¿Por qué? Porque les están ganando y llegará un momento, son los que trabajan, también en eso no estamos en cuenta, quitan a los migrantes latinos y ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajarles allá? Porque, como decía nuestro querido Vicente Fox, los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren. ¡Híjole, sí! Bueno. La verdad, es un tema muy largo, ¿verdad? Muy grande. Sí, es. Y, pues, los dos traen ahí sus cosas buenas. Así es. Bueno, pues, ¿dónde podemos seguir consultando estas noticias? Claro que sí, en www.noticiasaldia.com.mx. Estas y más noticias. Y los editoriales, precisamente, este editorial ha hablado de Marco Antonio Guevara, el editorial escrito de Víctor Medina, de Flores Begarda, de Luis Villegas y algunos que escriben más para las noticias de este día. Pues, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes y quédese, porque sigue el profesor Orneras. Gracias, Orneras. Por favor, quédese mucho. No se les vaya. Gracias. Bien.